El próximo Ayuntamiento 17 está cada vez más cerca y la comunidad no deja de crear nuevas teorías y fanarts preguntándose cómo será el próximo nivel de ayuntamiento. Bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a hablar de los puntos fundamentales de lo que puede traer el nuevo Ayuntamiento 17. Algunas de las teorías más interesantes que ha estado recogiendo de la comunidad y sobre todo también me encantaría saber vuestras ideas y vuestras propuestas. ¿Qué esperáis vosotros que traiga el nuevo nivel de ayuntamiento? Vamos además a centrarnos en los temas más importantes de Ayuntamiento 17, no vamos a meternos en cambios menores o cosas por el estilo. Y con esto me refiero fundamentalmente a dejar de lado por ejemplo pequeños cambios en la calidad de vida, algunas ideas y sugerencias como por ejemplo mover de lado el constructor aprendiz. Es que no sé si a vosotros también os pasa que cada vez que pulséis el Ayuntamiento, en lugar de pulsar el Ayuntamiento pulséis y queréis en este pequeño constructor aprendiz. Bueno, mucha gente dice por favor Supercell, movedlo, ponedle una caseta aparte fuera de la aldea porque cada vez que entro en mi Ayuntamiento me estoy equivocando. Bueno, estos son algunos cambios en la calidad de vida pero hoy no vamos a hablar de esto. Hoy nos vamos a centrar en lo más gordo que tiene un Ayuntamiento nuevo, o sea, lo principal de un TH diferente. Como siempre, no olvides dejar en los comentarios que te parecen todas estas ideas y ya que estás por ahí abajo no olvides suscribirte, dejar un buen like en el vídeo y recuerda que me puedes apoyar con el código Zoloco en la tienda si te gustan mis vídeos cada vez que compres cualquier cosilla. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo fundamental que tiene un nuevo nivel de Ayuntamiento y sobre todo lo que todos estamos esperando del próximo TH17? En primer lugar, ¿cómo será el tema y sobre todo qué defensa tendrá el propio nivel de Ayuntamiento? O sea, tenemos que dejar de un lado ya de una vez por todas lo que es la giga torre infernal. Supercell ya nos dijo que quería plantear nuevos diseños. Llevamos desde TH13 con una giga torre infierno en el Ayuntamiento. Supercell queremos algo nuevo, así que la defensa del Ayuntamiento. Por otro lado, tendremos nuevo héroe. ¿Cómo puede ser este nuevo héroe de Clash of Clans? Y por último, ¿qué nuevas defensas nos va a traer el propio Ayuntamiento 17? Pues bien, comenzamos con el propio Ayuntamiento. La temática en cuestión todavía no está nada clara. Es verdad que poco a poco, con el paso del tiempo, la gama de colores a elegir se va reduciendo. Y lo que hemos ido viendo con el paso del tiempo es que a Supercell no le importa repetir siempre y cuando mantenga como una identidad propia. Por ejemplo, el TH16 recupera un tanto el tema de la naturaleza, aunque no tanto como una selva perdida del Ayuntamiento 14, sino más bien el tema de la naturaleza en sí misma. Aunque los colores son rojizos, ¿cómo podría ser el Ayuntamiento 10? Sin embargo, recordemos, TH10 está más inspirado en el asunto de la lava, así que seguramente recuperen colores, pero dándoles seguramente otro punto de vista. La gran cuestión es que lo fácil sería pensar que, vale, si ya se han cansado de la giga torre infernal, nos metan otra defensa como puede ser, no sé, una águila de artillería. Esto sé que lo comentó Supercell, aunque yo creo que más en modo irónico, no me imagino un águila de artillería encima del Ayuntamiento, pero a mí en este punto me gustaría ir un poco más allá y rescatar una de las teorías más interesantes que he leído de la comunidad, que sería poder elegir nosotros el arma que queremos en cada base de nuestro Ayuntamiento. O sea, a día de hoy hay muchas estructuras que funcionan con diferentes opciones dentro de la aldea. No solo defensas, que podemos elegir su modo tierra-aire o la infierno, por ejemplo, único o múltiple objetivo. Los héroes ahora mismo también tienen diferentes opciones dentro de sus habilidades. Incluso tenemos una torre de hechizos que, dependiendo del diseño que queremos colocar, podemos elegir que sea de veneno, de rabia o incluso de invisibilidad. ¿Os imagináis que el Ayuntamiento pudiera tener diferentes armas? Imaginaos, unas posibilidades que se encuentran entre tres, ¿no? Por un lado, una torre infierno, por otro, una gigatorre tesla, aunque me gustaría que fueran defensas nuevas, y en otro, pues no sé, algo totalmente nuevo. Por ejemplo, un gigacañón como en la aldea nocturna, que tiene un impacto casi hasta el infinito y que va arrastrando todas las tropas que se encuentran a su paso. O sea, la clave aquí, independientemente de qué defensa le colocamos en lo alto, creo que lo más increíble sería poder elegir nosotros qué tipo de arma queremos colocarle en función del diseño que queremos. Si, por ejemplo, queremos defender aire, igual colocamos una defensa. Si queremos defender un spam de tierra, colocar otro tipo de defensa, creo que brindaría un amplio abanico de posibilidades estratégicas y le daría una vuelta más a todo el tema del Ayuntamiento. Como digo, creo que es una de las teorías más interesantes que he estado leyendo. Evidentemente, si estamos esperando la llegada de un nuevo Ayuntamiento 17 antes de que termine el año, cabe esperar también, incluso mucho antes de lo que nos imaginamos, la llegada del que posiblemente sea el evento más querido por toda la comunidad. La Martillomanía, ese evento, ese pequeño empujón que nos da Supercell semanas antes de que salga un nuevo nivel de Ayuntamiento para que mejoremos todo lo que hay y todas las estructuras de nuestra aldea con un 50% de descuento. Así que sí, yo espero e imagino que este año, si sale TH17, también, lógicamente, nos meta nuestra querida Martillomanía, que seguramente esté mucho más cerca de lo que pensamos. Y por encima, incluso de la temática del Ayuntamiento, incluso el arma que tendrá este último, creo que una de las cosas por las que más hype tiene la comunidad es la llegada de un nuevo héroe. Aquí he visto múltiples fanarts y muchas ideas, tampoco demasiado precisas, a decir verdad. Por ejemplo, tendríamos la opción de un duende explosivo que pudiera funcionar a modo de soporte, un poco como una especie de Dynamite para los que juguéis Brawl Stars, ¿vale? Como que fuera lanzando proyectiles y dinamitas detrás de nuestros héroes. Tampoco que tuviera demasiada salud, ¿no? O sea, algo más o menos débil y que pudiera, bueno, pues causar cierto tipo de daño de área, contando siempre con que el disparo tiene que ser a larga distancia. Algo similar, por ejemplo, a la lanza cohete de la luchadora, pero evidentemente con mucho menos rango. También está la opción de crear una nueva especie de rey furtivo, una especie de rey salvaje, aunque estos fanarts, aunque están bastante chulos, e imagino que hechos con IA. Creo que se parecen demasiado, porque aquí de verdad hay muchísima gente que ha hecho este tipo de fanarts. Creo que se parecen demasiado al rey bárbaro y tampoco tendrían demasiado sentido. Quiero saber en los comentarios, de verdad, ¿qué héroes imagináis vosotros? O incluso eso, que no tienen por qué ser humanos como los cuatro que ya tenemos. O sea, por ejemplo, el rey duende, pues ya es, digamos, una tropa del juego, pero cambiada. O sea, creo que tenemos muchas opciones y aquí simplemente se trata de imaginar. Y por último estaría el tema de las nuevas defensas. Y aquí sí que he encontrado, o sea, esto es lo que la gente más le ha dado a la cabeza y donde más opciones he visto. Una de las más curiosas la he estado encontrando en Reddit, donde un usuario proponía la opción de proteger algunos de los almacenes. Y aquí por un lado he de decir que me gusta la idea y por otro no sé si tanto. O sea, los almacenes juegan un papel importante no sólo cuando tienes que defender tus recursos, sino también en guerra donde no te van a robar esos almacenes. O sea, para farming todo perfecto, pero es que a veces estos almacenes, aunque no sean defensas, digamos que juegan un papel importante a la hora de proteger otras. Por eso a veces pensar que puedan ser defensas no me convence tanto, aunque es verdad que las ideas de este usuario son muy interesantes. Imaginaos, por ejemplo, tener, no sé, la opción de activar lo que sería el elixir rosa, ¿no? En nuestro almacén del elixir rosa que cuando alguien se aproxima a él aparecen, por ejemplo, guardianes del elixir, como la ha querido llamar él. Como el monstruo del elixir de Clash Royale o incluso una especie de dragón del elixir que pudiera como protegerlo. Sería bastante interesante, ¿no? Una especie de mini trampa de esqueletos, aunque igual estas tropas del elixir tuvieran un poco más de vida. Pero digamos que algo que nos entretuviese el avance de las tropas al acercarse y aproximarnos a este tipo de estructuras. También, por ejemplo, podríamos tener la opción de catapulta de monedas dentro del propio almacén de oro. O sea, como si fuese una moneda encadenada que golpease a varias tropas al mismo tiempo. También quise un poco como en la idea que tiene Penny cuando juegas en Brawl Stars, que lanza monedas y el primer impacto luego rebota en los de atrás. Un poco como funciona la catapulta que tenemos ahora mismo en Clash of Clans. Y por último, también la opción de meterle como un cañón órgano, un cañón múltiple encima del elixir oscuro. Ya que solo hay un almacén de esta índole y tendría que ser como la defensa más importante. Me parece un concepto bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que Supercell sigue un poco, ¿no? En la línea de seguir fusionando defensas y hacer cosas cada vez más locas. También tendríamos, imaginaos, la opción de un vórtice, otro fanart bastante chulo que he recogido por ahí en internet. Donde encontramos la opción de una especie de defensa que absorbe el daño cuando es disparada. Aunque esta idea, que ya la propuso un usuario hace ya creo que más de un año, es un poco el funcionamiento que tenemos del reflector dentro de la capital del clan. Lo que es un poco el monje también en Clash Royale. Es decir, una defensa que tú, aunque la dispares, no le haces daño porque absorbe los disparos o una cantidad de impactos. Y luego incluso puede rebotarlos, ¿no? Contra ti puede hacer que tu propio disparo se vuelva en tu contra. Es una idea que también está, como digo, en la capital del clan, pero que creo que podría ser plenamente utilizable en la aldea principal. Luego, evidentemente, he visto un montón de fanarts, como por ejemplo, incluso meter el machacador de la aldea nocturna en la aldea principal. Bueno, no me sorprende tanto porque es una estructura que ya tengo bastante vista, pero una vez más, aquí en el tema de las defensas, la imaginación corre a cargo de todos los jugadores. Así que nada, estas son algunas de las teorías más interesantes que he estado leyendo últimamente acerca de estos grandes temas del Ayuntamiento 17. Me gustaría saber vuestras opiniones en los comentarios. Nos vemos mañana, como siempre, en el siguiente vídeo, con mucho más Clash of Clans. ¡Gracias!